Bueno, vamos a continuar con los vídeos en los que estábamos resolviendo el ejercicio de contabilidad y fiscalidad que hicimos en el examen final del segundo trimestre. Ya en los dos vídeos anteriores lo que hicimos fue realizar el cálculo y la contabilidad del impuesto de sociedades. Recordad que hablamos de las diferencias permanentes que nos encontrábamos, de las temporarias. La que mayor dificultad tenía era el leasing, el resto eran amortizaciones que seguían un criterio diferente al fiscal, por eso surgía la diferencia temporaria. Y lo que hicimos fue contabilizar esas diferencias temporarias, aquí las teníamos, impuestos diferidos por activos y pasivos por diferencias temporarias. El impuesto corriente que era el resultado del año en curso del impuesto, que en este caso era pagar. Y el ajuste del resultado del ejercicio que hay que realizar, ya lo comentamos. Luego hicimos el cierre y ahora el siguiente trabajo, ¿cuál sería? Tendríamos que irnos a rellenar el modelo 200, el modelo del impuesto de sociedades. Mirad, en la realidad el modelo 200 se rellena del 1 al 25 de julio, con L, del año siguiente. Nosotros lo hacemos ahora porque estamos simulándolo, pero en la realidad el modelo se tiene que rellenar y presentar en ese periodo que va del 1 al 25 de julio. La contabilidad sí que se hace a 31 de diciembre, pero la presentación del modelo sería para julio del año siguiente. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar para rellenar el modelo el programita que utilizaba Hacienda hasta los ejercicios del 2017. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha en Hacienda se trabaja con la web, es decir, tienes que tener certificado digital para poder entrar en la web, como pasa con la renta, con el servicio de renta web. Y nosotros no podemos hacerlo. Ya os dije que teníamos que trabajar para intentar adaptarnos lo más posible a la realidad, trabajar con esta herramienta, aunque es de años anteriores. Pero realmente hay mucha similitud entre lo que es a través de la web que a través de este programa. Por lo tanto, no sirve. Imagino que algún día las cabezas pensantes de la educación, pues igual hablan con Hacienda, crean un usuario para que nosotros podamos trabajar con las mismas herramientas y formaros. Pero bueno, igual también puede ser que sea mucho pedir, ¿no? Bueno, nosotros en lo que podemos, pues intentaremos seguir trabajando de esta manera. Bien, una vez que entramos y creamos la empresa, que ya sabéis cómo se crea, ¿vale? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a, en la página 1, rellenar el tipo de empresa con la cual estamos trabajando y vamos a realizar la presentación del modelo. Yo normalmente vamos a poner aquí una opción. Hay muchísimos tipos de empresas con características especiales. Dependiendo del tipo de empresa, se cargarán una serie de datos y de páginas en el impuesto u otras, ¿vale? Yo en este caso vamos a marcar lo que sería, por ejemplo, unas empresas de reducida dimensión, ¿vale? Lo marcamos aquí y nos iríamos al periodo impositivo. El periodo impositivo sería del 1 de noviembre del 2017 al 31 del 12 de 2017, ¿vale? El periodo impositivo acorde a este modelo, ¿vale? Tenemos que ajustar de esa manera. Luego me dice, oye, ¿qué cuenta vamos a presentar? ¿El modelo normal para grandes empresas, el modelo PyME o el modelo abreviado? Vamos a trabajar una pequeña empresa con el modelo abreviado, ¿vale? Y las pérdidas de ganancias con el modelo abreviado. El utilizar un modelo u otro será para que cuando traspasemos los datos del balance de la cuenta de resultados, se activarán o no una serie de casillas, ¿no? Dependiendo del tipo de modelo que hayamos escogido. Normalmente, desde el año 2016, la Unión Europea intentó, se intentan realizar, hacer normas que faciliten las tareas administrativas de las PyME. Por eso van reduciendo cargas administrativas. Y una de ellas es la siguiente. Si le doy a aceptar, ¿vale? Ya veréis, a ver, aquí. Me dice, oye, el cumplimiento de los estados de cambio en el patrimonio neto, es decir, el ECPN, el que se conocía como ECPN, es voluntaria, desea cumplimentarlo. Mirad, esto antes no era así, había que cumplimentarlo. Y era realmente complicado, complejo. Es una cuenta, un elemento de las cuentas anuales, que ahora ha pasado a ser optativo, voluntario, pero era muy complejo en su elaboración. Entonces, a raíz de estas nuevas normativas que hubo de la Unión Europea, pues lo que se intentaba era facilitar las tareas administrativas a las PyME. Por lo tanto, quitaron esta obligatoriedad de presentar el ECPN. Sí, el balance y la cuenta de resultados, pero no el ECPN, ¿no? Y el estado de flujo de efectivo, tampoco. Eso para las grandes empresas. Aquí me dice, oye, el voluntario, ¿quiere rellenarlo? No obstante, no, no, no. Yo no quiero rellenarlo, si es voluntario que lo rellene otro. Que es complejo, ¿vale? Que lo rellene la grande empresa, que para eso tienen expertos para ello, ¿no? No. Pasamos. A partir de ahora, bueno, esto es una pantalla en la que me va a decir, oye, si tienes un programa de contabilidad que te exporta a un fichero compatible con este programa, lo que son las cuentas anuales, oye, pues, sube aquí el fichero y ya lo tienes todo rellenado. Oye, pues, sería fantástico, ¿no? Pero no, nosotros lo vamos a hacer a pelo, a mano. Por lo tanto, continuamos sin importar datos contables. No importa nada. ¿Vale? Esto, la gestoría, asesoría, grande empresa con buenos programas lo hacen. Nosotros, pues, tenemos que hacerla a mano, pero vamos a aprender a hacerla a mano. Seguimos. Siguiente. Oye, datos de la actividad. Mira, fijaos, actividad principal, pues, creo que esta actividad, creo que era la de esta empresa, la 9311, ¿vale? Creo que era, si, si, 9311, creo que era este, el epígrafe, ¿no? La empresa, ¿cómo se llama? Aviate, Aviate SL. Teléfono, me lo voy a inventar, son datos de la empresa, pues, 950-12-3456, por decir algo, ¿vale? Luego nos dice, oye, ¿qué personal fijo y no fijo hay? Esto es una formulita que se utiliza, que sería ver, en este caso, para personal fijo, con contrato fijo, cuántos hay en función al tiempo en la empresa. Es decir, y por semanas, ¿no? Si yo, por ejemplo, va a estar, imaginaos, tengo solo un trabajador que ha estado de octubre a diciembre, pues, serían cuántas semanas hay, ¿no? O, bueno, o lo podemos hacer por meses, ¿cuántos meses hay? Son tres meses, pues, sería un trabajador por 3 partido 12. Si fuera media jornada, además, lo multiplicaríamos por 0,5. Bueno, es una formulita, pues, bueno, vamos a poner aquí que creo que era 0,25, ya lo calculé en su momento, bueno, ya está, porque es fijo. Seguimos, siguiente, y aquí me dicen, ojo, dice, declaración de los responsables legales de la entidad. Esto sería si la persona que va a firmar esta declaración, si es una persona que no es el administrador, sino que es un representante de la empresa, vale, pues, tiene que ponerse aquí. Es decir, si hay una persona ajena a la empresa, pero que actúa en representación de la empresa, vale, tendrá que ponerse aquí la información de esa persona. Evidentemente, un representante de la empresa tiene que alcanzar esa representatividad a través de un poder notarial. Pues, aquí se pondría el nombre del representante, el NIF del representante, la fecha de poder notarial en la cual se le otorgan poderes de representante y que pueda representar a la sociedad y, además, la notaría en la cual se hizo ese poder notarial. En este caso, va a ser el administrador el que va a presentar el modelo, con lo cual pasamos. Oye, ¿y quiénes son los administradores? Pues, tenemos uno. Vamos a inventarnos el NIF, ¿vale? Del 1 al 8 Z, por ejemplo. Apellido sería Tortilla Buena Aitor, ¿vale? Que sería el apellido y su nombre, Tortilla Buena Aitor, ¿vale? Perfecto. Aceptamos. Este es el único administrador de esta empresa, por ejemplo, ¿vale? Y siguiente. Oye, ¿esta empresa tiene participaciones en otra o hay otras empresas que tienen participaciones en esta? No, es una empresa PyME, normal, nada. Pasamos. Y ahora empezamos el primer bloque del modelo 200. El primer bloque consiste en traspasar la información de balance de la contabilidad al modelo 200. Si os dais cuenta, esta es la estructura de un balance, activo no corriente, activo corriente, etc. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Volvemos al programa de contabilidad, ¿verdad? Y en el programa vamos a emitir nuestro balance. Nos iríamos a contabilidad, nos iríamos a informes, estándares, y nos iríamos al balance de situación detallado, a hacerlo por cuentas. Subcuentas sería más detallado, pero vamos a emitir por cuentas. Perfecto. Emitimos por cuentas. Automáticamente le damos a imprimir, ¿vale? Y en la pantalla de impresión a la vista previa. Es suficiente, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla como duplicada. Este sería el balance del ejercicio 2017. Bien, pues ahora vamos a irnos al programa del modelo 200. Lo ponemos también aquí duplicado, ¿vale? Y fijaos lo que voy a hacer. A ver si puedo duplicarlo para que sea mucho más ahora. ¿Vale? Mirad, lo que vamos a hacer es traspasar estas cantidades a estas casillas. Fijaos, dice inmovilizado no corriente. Vale, hay 22.146,23. Vamos a empezar. Dice inmovilizado intangible. No hay, vale. Vamos hacia abajo. Inmovilizado material. Sí que hay, ¿veis? Aquí y aquí. Bueno, vamos a empezar a meter datos. ¿Qué casillas puedo rellenar? Fijaos, no puedo rellenar ninguna de estas. Tan solo el total. Oye, perfecto, pues cojo el total del inmovilizado, que son 22.071,64 y lo tengo ya ahí metido. Perfecto. Más. Inversiones inmobiliarias. No hay. Vale, seguimos. Inversiones financieras a largo plazo. No hay. Vale, seguimos. Activos por impuesto diferido. Mirad, sí que hay activos por impuesto diferido. 74,59. Perfecto. Ponemos aquí 74,59. ¿Vale? Sigue la misma estructura. Es un balance con la estructura oficial, ¿vale? Bien, pone deudores comerciales no corrientes. No hay. Perfecto. Activo corriente. Activo corriente. Venga, vámonos al siguiente. Dice, activos no corriente mantenidos para la venta. No hay. Existencia. Sí que hay. 500. Oye, pues me voy al bloque de existencias y pongo aquí 500. ¿Por qué? Porque el resto no lo puedo rellenar. Pues relleno el total. Vale, perfecto. ¿Qué más? Oye, ya he terminado la primera página. Voy a guardar, ¿eh? Vale. Siguiente. Vale, vámonos a la siguiente página. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Aquí lo tenemos. Vale. ¿Qué puedo rellenar? ¿Puedo rellenar eso? No. Tengo que rellenar estas dos. ¿Veis? Estas dos tengo que rellenar. ¿Cuál relleno? Oye, pues tenemos aquí clientes por ventas y prestaciones de servicios. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo. Evidentemente. Pues pongo el total. Pongo 15.000. Vamos a ponerlo aquí. Creo que como la pantalla se me queda pequeña. Hay 15.000. 0,49. 0,49. 0,20. 0,20. Perfecto. Oye, ¿tenemos más? ¿Qué más? Tenemos deudores varios. No. Tenemos otros deudores. Otros deudores. Ah, perfecto. Pues lo coloco aquí. ¿Cuánto es esto? 1.765,41. Fantástico. Oye, ¿y hay algo de periodificaciones? Sí. Hay una periodificación que hicimos. Vámonos hacia abajo. A ver dónde están las periodificaciones. Mira. Periodificaciones a corto. Ahí lo metemos. ¿Cuánto es? 257. Lo estáis viendo aquí. 257,26. ¿Veis? Fantástico. ¿Qué más? Hay efectivo y otros líquidos. Efectivo y otros líquidos. ¿Veis? Lo tenemos todo aquí. ¿Vale? Pues aquí pondríamos 4.091,16. Fantástico. ¿Vale? Pinchamos fuera. Y tenemos un total de 43.809,26. Fijaos. Total de activo. 43.809,26. Fantástico. Bien. Vámonos al siguiente. Siguiente página. Pasivo. Vámonos a Hacienda. Grabamos. Y seguimos adelante. Ahora nos iremos al patrimonio neto. Al pasivo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir rellenando. Dice. ¿Qué puedo rellenar? Capital social. El escriturado. 20.000 euros. Fijaos. 20.000. Pues 20.000. Perfecto. Oye. Atentos a esto. A lo que voy a decir yo ahora. Dice. Reservas no hay. Prima de emisión no hay. Ojo. Resultados de ejercicios anteriores. No el de este ejercicio que sería 715,55. Sino el de ejercicios anteriores. No hay. Vale. Pues no lo relleno. ¿Dónde relleno este resultado de ejercicio? Donde pone solo resultado del ejercicio. Vale. Casilla 199. Pondría 715,55. ¿Veis? Seguimos rellenando. Vámonos al pasivo no corriente. Pasamos todo aquí porque no hay nada. Vale. Pasivo no corriente. Guardo y sigo. Venga. Dice. Aquí no iríamos a las deudas a largo plazo. 14.000 y pico. Vámonos a deudas a largo plazo. Mira. Aquí ya tenemos. Deudas a largo plazo. ¿Vale? Pues. ¿Qué puedo rellenar? ¿Puedo rellenar eso? No. Bueno. Vamos a seguir hacia abajo que pueda rellenar. Me dice. Deudas con entidades de crédito. Mirad. Deudas con entidades de crédito. Lo mismo. Casilla 218. ¿Qué pondríamos el total? Fijaos. 1920,24. 1920,24. ¿Veis? Bien. Se acaba el tiempo de este vídeo. Corto. Y voy a seguir por donde me he quedado. En este caso por las deudas con entidades de crédito. Seguiremos haciendo el balance. Y luego nos meteremos con él la cuenta de resultados. Que lo haremos exactamente de la misma manera. ¿De acuerdo? Corto. Y vamos a continuar en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga. Adelante. Chau. V. Gracias.